El maltrato físico o psicológico de las personas de la tercera edad es una acción reprochable y que va en contra de los derechos humanos. Es así que para evitar que se sigan dando estos casos, el 15 de junio se celebra el Día de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Adultos mayores de los recintos, 100 familias, Santa Rita y del Cantón Balao caminaron elevando su voz, pidiendo que sean respetados, exigiendo a la sociedad que se terminen los maltratos físicos y psicológicos, que les permitan tener una vida digna y feliz, y que a su vez se radique cualquier situación que perjudique el bienestar de las personas de la tercera edad. ¡Adiós! Encabezando el bloque caminaron junto a las autoridades del Cantón, entre ellos la vicealcaldesa Marcia Selly, los concejales Priscila Pacheco y Faustino Quiñones. Para Balao TV, informó María Fernanda Arámbulo.